Regresando, regresé como una leyenda del fútbol mexicano. Si pude haber hecho más o no pude haber hecho más, yo hice todo lo que estaba en mis manos. Hubo gente que no me dejó jugar y no me lo dejó expresar como yo hubiera querido, pero es parte del fútbol. Hay que aceptarlo, hasta ahí me lo enseñaron ellos. Pero imagínate, si regreso como una leyenda del fútbol mexicano, por más que esto les va a molestar a muchos. No sé. Y ya nunca me ha encantado, perdón, nunca me ha gustado hablar de lo hubiera. Es que hay un dicho muy futbolero que hemos escuchado, y lo he escuchado mucho con gente del fútbol, que dice que si mi abuela tuviera bigote, sería mi abuelo. Claro, sí. ¿Qué tal, Javier? Gusto Salvar, Técnica, Serena y Espien. Hablabas precisamente de cómo se cierra un ciclo y en la vida son diferentes ciclos, hoy comienzas uno nuevo. ¿Cuál es esa historia que quiere escribir ahora Javier Hernández en este nuevo ciclo que comienza? Híjole, lo más buena pregunta, porque no quiero nada más basarme y decirte la más exitosa posible, ¿sabes? Porque es muy en vivo y muy abierto eso. Y sí, ¿qué es eso? Poder aprovechar esas oportunidades como se me está presentando ahora, poder jugar el mayor tiempo posible, poder de verdad todo eso que imagino, y como todo lo me lo imaginé desde chico y me he imaginado todas las cosas chingonas desde que tenía memoria, desde los cinco años, que sean como hasta la fecha, que siempre han sido muchísimo mejor de lo que yo me llegué a imaginar. Porque a veces nuestra imaginación se limita mucho, porque de verdad hay cosas que no somos conscientes de que puedan existir, ¿sabes? Y como ha sido siempre mi carrera, ¿no? Dennis también estuvo ahí, perdón que mencioné mucho, pero estuvimos ahí, de estar dudando si te retiras o no en Chivas, a un año y medio estar jugando en el Manchester United. Que te toque el retiro del que para mi punto de vista y para mucha humanidad pensamos que si el Alex Ferguson no se iba a retirar nunca del Manchester United, me toca que se retira. Hago el último gol en su era. Todo lo demás es... Uf, sí, sí. ¿Cómo me imagino? Como lo digo, firmé tres años más uno. Ojalá sean los cuatro y ojalá cada año sea un título, ¿sabes? Cada año podamos llegar. Que ojalá, si lo logra a lo mejor un equipo en esta conca Champions, que se viene un equipo americano que lo logre ser campeón por primera vez, nosotros seríamos el segundo o el tercero cuando tengamos esa oportunidad, ¿sabes? O ser el primer equipo en la conca Champions, el que puede ir a un mundial de clubes en la MLS. Sí, no sé. Podríamos hablar, bueno, ya saben, con lo que me encanta, podríamos hablar horas de lo que me puedo imaginar y de lo que quiero lograr y quiero hacer. Pero es... Sí, mi imaginación es muy abundante. Es muy abundante. Y que ya las formas, ya el fútbol y la vida nos dirán y nos enseñarán cómo serán. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.